Nunca fue me darle a la vida que tu desperdiciaste, porque vamos a ver si eres feliz así, si tan soledad has caído un poquito en él. Siento mucho hambre de lastimado tanto, Ulises, te deseo que puedas ser feliz. ¡Por qué está todo esto aquí! ¡Rótentelo, llévatelo! ¡No quiero verlo, no quiero! ¡No quiero verlo! 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 Más bien, el que se engañar es tú. ¿De qué hagas? Le devolviste la cruz, no solo para que la cuide, sino para que siga pensando en ti. Si el amor que le tenía pidió fuerzas para salir de todo, no creo que se haya acabado tan pronto. ¿Me trae café siempre está normal? Pues sí, pero ahora que ella está en cama, pues yo quise tener... ¡Para, Tarkasia! ¡Se acabaron los detalles! ¿Tú querías poner distancia entre nosotros? Pues es lo que vamos a hacer. No te quiero cerca de mí. Este hombre es un hombre que necesita tener hijos. Pues qué bueno que quiera ser papá. Porque usted le puede dar otro hijo. Este hombre quiere un hijo, pero yo ya no se lo puedo dar. ¿Me has sabido? ¡Toma! Y cada vez me voy haciendo más a la idea de que lo más seguro es que no lo voy a ver. ¿Y con Esteban cómo vas? Me duele mucho su actitud porque quiero decirle cosas, consularlo. ¿Y qué es lo que te duele más? ¿Lo de Ulises o lo de Esteban? Pues... ¡Adiós! ¡Ereo! ¡Ereo!